Con el compromiso e ímpetu de la fuerza laboral del puerto de Guanta, la empresa socialista bolivariana de puertos ejecuta con éxito un plan de reacondicionamiento integral en el terminal de Ferris, ubicado dentro del principal puerto de la región oriental. Vaseado de losa, mantenimiento general del área, acondicionamiento de la estructura y replanteamiento de las instalaciones eléctricas e instalación de canales de recolección de agua de lluvia en el techo, son parte de los trabajos que adelanta Bolivuertos Guanta, desde hace dos semanas con el fin de garantizar la calidad del servicio a todos los temporadistas que se trasladen hacia la región insular durante el periodo vacacional.